Hola, muy buenos días para todos mis amigos vamos a hacer un video más el día lunes vamos junto con mi ayudanta la Carmela Channel así es de que vamos a disfrutar de un lindo un sabroso desayuno allá a Los Naranjos a un restaurante muy bonito típico que se llama la jungla de Don José así es que primero Dios, Dios nos bendiga en el camino y nos miramos pronto aquí estamos en la colonia Sedan, vamos a salir ya rumbo a la jungla espero les guste el videito que vamos a hacer para que disfruten los que están lejos mis familiares también mi nietecita Samantha y todos mis demás nietos aquí vamos ya rumbo para la jungla de Don José miren esto es un platillo Don José como pueden ver huevito, tocino, queso y frijolitos borrachitos y este se llama el cochinito pelis el cochinito pelis que es eso plátano tasamiento tasamiento huevos estrellados y tocino como está delicioso y las tortillitas típicas calientitas tostaditas gracias gracias así es que vamos a empezarle a dar al desayuno porque traemos hambre miren aquí este lugar cuenta con más mesas por aquí abajo mesas aquí hay otra planta aquí miren o sea lugar hay bastante cabe bastantes personas todo bien típico todo de madera todo de madera el piso de madera esto lo han hecho por los agarrados con los árboles miren esta otra planta aquí ve se ve un restaurante humilde pero pero muy típico ve bastante mesas tiene este restaurante nomás que hay que andar con cuidado no meterse un talegazo rodeado de mucha vegetación miren rodeado de mucha vegetación bueno 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 le traemos hasta la puerta de su casa verduras frescas miren cuánta vegetación por aquí aquí se viene a disfrutar del clima la comida barata la vegetación el camino muy bonito luego sigue aquí luego sigue aquí miren aquí están los baños esto es lo único que a mí no no me gusta porque tienen suficiente clientela para que hicieran para que hicieran unos baños más adecuados porque este es este es una para mí no está bien pues porque hay que hacer algo más para que atraiga a la clientela miren aquí tienen otra mesa miren miren si quieren florifundia aquí hay florifundia papá aquí está la florifundia yo creo que esta es miren aquí están otras aquí han hecho como un mirador miren si es un mirador pero tiene que subir uno con mucho cuidado porque las es de puros descostillos está bien miren 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 nomás es un mirador que bonito yo solo había yo solo había ido allá nomás al frente donde está el restaurante pero lo han hecho para que la gente venga a dar a dar sus caminadas miren aquí tiene que andar con mucho cuidado uno porque esta es la escalera aquí mi pobre viejito vienen para que los niños se vengan a entretener aquí también miren que se vengan a montar a caballo yo creo que para que pedaleen ahí también para que jueguen de de sube y baja miren para que jueguen de sube y baja eh eh todo bien rústico aquí para que jueguen los niños de hay otros caballitos ahí adentro las mecedoras miren jaja esta bonito sale uno de lo común pues ya ven que muchos estamos acostumbrados a que de ver cosas bien sofisticadas así entonces ya todo esto han pasado años y años y mucha gente no lo ha visto pues aquí están miren en la jungla de don jose miren un caballito con todo su monturita es caballo o es vaca no es una vaca trae cuernos están las banquitas las banquitas está bien está bonito para venir a pasar un día ameno con la familia un día ameno con la familia disfrutar de estos arbolitos tan preciosos esta vegetación pues solo esto vale la pena me entienden y y más que la comida no está tan tan cara un plato tres cincuenta cuatro cincuenta pero bastante comida pues miren 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 ahí está el baño bueno ahorita les sigo grabando cuando ya